¡Suscríbete al canal! ¡Facilito, facilito! Y trolearle. Que seguro que soy un no-paid actor. Oye, por cierto. Una cosa te digo. Dime. Tenemos una araña jungla. ¡Ay, Dios mío! Uf, menos mal. Pensaba que era un... ¡Ah! Casi se lo robo, tío. Ya he visto que ha blinque habito. No tengo blinque. Ah, vale, vale. Ha sido solo el dash, el tonto. No sé, pero... Vaya puta pasilla discoria más rica. Me estoy metiendo aquí entre pecho y espalda. Vale, están aquí, están aquí. Lo siento, Julio, que hago con mi novia. No existe. El que quiera jugar, pues ya sabe. Que se apunte en mi Discord. Y... Y si queréis jugar... Y os apuntáis... Y no venís... Estáis vetados de todo. Oye, ¿qué te parece que nuestras... Que ya hayan muerto nuestros compis, tío. En la derecha. Y hagan que a la araña y también... Joder, si tengo al puto East este, cabrón, otra vez. Y que nuestra araña haya muerto en el gang, ¿qué te parece? Increíble, la verdad. No voy a perder contra el Noxanza, ¿no? Vamos a perder, vamos a perder, te lo aseguro. Porque mira, por si acaso ha muerto otra vez el tío. Pobre eso. Voy a perder contra un rano, puede ser. Warchi, por favor. Haz algo. Sí. Que no, que no, Warchi, por favor. Yo hago cosas, tío. O sea... Pero me han perdido cien por cien. Simplemente. Ve asumiendolo ya. Cuando te la suma... Antes será mejor para ti. Solo quiero que me devuelvan la pasiva de Discord. El game ya está perdido. Te lo ha quitado el East, tío. Por favor, quiero mi pasiva, tío. No quito nada, tío. No quito nada. Dios, qué guapa las animaciones de Amaterasu, tío. Increíble, tío. Este game te lo digo. Warchi, ¿le puedes decir a todo el mundo que deje de pegar que necesito tu pasivo? Pues sí... ADC. Y mira que yo no paro de pegar también, pero no consigo la pasiva. ¿Pero tú para qué coño quieres su propia pasiva, egoísta de mierda? Para pegar, ¿no? Yo lo que no entiendo es por qué Discordia tiene esa pasiva de mierda, en vez de tener una pasiva de tener el power y si el que... Y tenerle la mitad a otro algo así, tío. Claro, claro, no. En plan, que te ceda a ti un poco de ese power y luego, si alguien hace más, más de, yo qué sé, más de 40k en la partida, que tenga extra de power, ¿sabes? Ya que le vas a poner power, por lo menos premiaré por pegarse de ocio. O alguna mierda sí, pero bueno. Ya, ya. Me he llevado tu pasiva. Ya soy feliz. Perfecto. Oye, ¿qué le ha pasado a mis viewers? Si voy a 300 y pico. ¿300 tienes? Había 320, ahora hay 224. Bueno, pues será un poco muerto todos. Bueno, así está muy bien. Oye, con el gank sale bien eso y todo, ¿eh? Me han compensado dos por uno, ¿eh? ¡Julito! Sí, dime. ¡Que hay esperanza, mi pana! Yo te lo sigo diciendo, picha. ¡99% de fe, cabrón! No me jodas que no se muere, tío. Tío, te aseguro que el Ra rotaba algo raro, ¿eh? Nah, no sé. Pero es un Ra, así que cuidado. El poder podría rotar. Puenting. Mmm... Sí, lo haré con Reviver también, pero al final no se dio. Voy a irme. Ya venía a combacarla. Saludar. Que venía a combacarla a saludar y no me cae bien. Eh... Cuidado, eh. Cuidado, cuidado. Rota a todo el mundo, rota a todo el mundo. Dale al 4, por favor. No lo tiene aún. Si es que no lo tiene y le he caleado. Pero este tío es tontito, ¿qué, tío? Pues sí. Va 1-3 ya. Lo bueno es que he sido con tu pasivo. La verdad es que te viene de lujo, eh. Todo lo que me den me viene de lujo, bolsa. Muchas gracias, tío. ¿Qué haces, hijoputa? Bueno, es que level 6 mejor que se lo haga solo. Se me ha ido para hacer puenting. ¿Qué hace el puto Favnir este, tío? Eso me dijo mi abuelo cuando nos tiramos por la caída de mí. Picheando, cabrón. Si te invito a mi boda más... No sé, tío. Depende de lo guapo que seas. No me gusta ver una boda de feos, ¿sabes? Por eso vino la mía. Por eso fui a ver el huerche. Solo gente guapa. 50 segundos. Yo no sé por qué no se ha hecho el equinox con lo roto que está, tío. ¿No crees que está bien? Hombre, la cuqueada que le está metiendo un tirayer con el equinox. Le estaba pegando 20, cabrón, para decir unas quichos. Le iba a quitar farmeo a las bugs, pero... Grandes licheadores por aquí, gente. Mejor no. Grandes licheadores por aquí, gente. Retreat melee. Level 7, mi puta araña, tío. Y mi Favnir. Madre. Y me dejó con el combo. ¿Cuánto lo he quitado? Lo he desintegrado, cabrón. No le hubiera matado. Lo hubiera matado, loco. Pasiva de discordia totem. Full pasiva de amateurazo. Y la... Y el 1 rojo, tío. Lo he desintegrado ¿Cuánto le he quitado? No me he fijado, tío Todo era free kill, tío Era free kill, tío Lo ha hecho muy bien el Fafnick Mi pana Martin Group, tío, lo ha hecho muy bien ¿Eh? ¿Martin Group? ¿Es esta en mi sim? Creo que es oro ¿Sí? Me tocó el otro día y me pidió perdón Porque hicimos un game ¿Qué game? De esos que quieres olvidarte, ¿sabes? Sí, ¿no? No recuerdo ya qué game era, ¿no? No, no recuerdo qué game era, precisamente Ya has olvidado Pero pavo O sea, que te cuesta hasta farmear a un puto bicho, cabrón Que le estás pegando tremenda tumba Joder, es que qué estúpido que pueda hacer esto, tío Y solo gano con ellas, Zilux, Pichas, los demás Pichas Me gankean 24 personas y no puedo huir con Materasu, sí, tío Esto está oclinado Oh, mierda, ¿qué hago? Hace dos games digo Hoy voy a jugar a Materasu todo el día Me pillo a Materasu, 12-0 Siguiente game Me pillo un check por la cara Y voy 0-5 en línea Y mira ahora cómo voy otra vez con a Materasu Si es que... ¿Será que solo sabes jugar un pick? Pues eso será, supongo O sea, antes sabía jugar al menos dos, tío Pero ahí está al solo uno Claro, uno y medio sabía jugar Pero es que ahora... Bastante duro, bastante duro, la verdad ¿Habrá algo por aquí para robar, no? Yo ya me he hecho una mierda de totem de estos para que no me lo robes tú, ¿sabes? Ok ¡Gwarchi, cabrón! ¡No! ¡Me hago el otro rap! ¡Que no! Espérame, espérame ¡Gwarchi, por favor, que necesitaba el dinero para Amplify! Sí, sí, pues mala suerte Pichas, eres un egoísta de mierda Tira los delatierdos del otro No, eres un egoísta, tío ¡Ego player! ¡Ojo! La sorpresa de nadie Aunque bueno, también no sé qué pinta ese pavo aquí F6, tío ¿Qué haces? ¡Mira algo, Marquito! Tú, ¿por qué tengo...? O sea, le digo al aracne No te voy a robar las vacas verdes Pero que eso se lo he dicho hace cinco minutos Es una locura, ¿eh? No se lo ha robado No, ahora sí se lo ha robado, cabrón O sea, lo dije cuando el tío era nivel 7, ¿verdad? Sin putas coñas, ¿eh? Bueno, bueno Vamos a pillar esto Voy a pillar desolación también Para ir full cooldown, loco No Ese tío piñeando a la araña Es verdad, espectáculo Es verdad, escándalo, Julio O sea, no sé si vamos a poder carrear esto Yo creo que sí Porque tú vas volando Te vas Loki, te vas Loki, ¿eh? Es lo mal que me lo has dicho, tío ¿Te ha ulteado? Sí Podemos pelear en el centro de este mente, ¿eh? Muy bien Uff, espérate que quiero estar Bugs ¿Estás Loki aquí? ¿En medio? No va a tener ult, ¿eh? Joder, esta voy, ¿cómo viene, porche? Joder, esta voy, ¿cómo viene, porche? Joder, ¿cómo me acabo de fumar al puto rat, tío? Ya, es que tú no tienes nada, ya Pagas todo para intentar matarme a un niño, imagínate, ¿eh? El escándalo He intentado piquear, tío Te vas con una build muy agresiva, ¿no? Te mueres bastante rápido en realidad, ¿no? No Los cojones Bueno A ver, si me he pegado 5, sí Hostia, supongo que para el Rima está matando, no está matando la situación Hostia, puta, tío Estoy para hacerme un shiver branch, ¿eh? Este game No, mira, no Que la Jingwei se me mata Fuck Toma ya, crack Dios Me voy a hacer un Kusari, creo Porque... Ya me da esto que me importa a mí un puto rat de mierda, ¿sabes? Es más, me voy a hacer un Ex-Dengue Yo me la Divine, supongo Voy a hacer un Ex-Dengue Voy a hacer un Ex-Dengue Hago Divine yo ahora, ya Me la hago yo, tranqui Ya, pero es que el Dengue me viene muy bien, porque tienen el... El... Los escudos también del otro Ya Bueno, voy a pillar Desolatio y luego pillo el otro Que quiero más cooldown Desolatio, Anti-Healing Y de último, no sé si voy a armar una DUMOR No sé, pero voy a armar una DUMOR Oh, por favor, dime que me puedo quitar ese Sentry Let's fucking go El puto AMA, nivel 13, se acaba de cascar El puto, mira, mira donde está la gente a la izquierda, mira a la izquierda Oh... Que se han tepeado, que se han tepeado, aprovecha ¿Puedo venir? Sí, estoy rotando, estoy rotando ya Uff, en verdad no he visto World, eh Sí, 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 se pelea O salvamana supongo que ulti Vale, va el Loki a por mí con el RAF No sé dónde está la Dengue, eh He tirado una X, que flipa Pero estoy más muerto que la Oz igualmente, creo, eh Me he comido el Nike, tú ¿Te mueren ellos? Perdón, Warch No pasa nada, el Loki también creo que muere ahora ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¡Tito, Tiago! No lo veis Me han tirado doble ulti Una lástima que me ha dado el Negras Y no me salvaba, eh Me quedaba un segundo para el... Al cooldown ¿Habéis matado a alguien más? ¿O sólo es? No tengo nada Es lamentable, ¿no? ¿Tengo a muere? ¿Quizá? Pues ya sea Nah Yo era el... ¿Dormir eso? ¡Ay! El Blink ¿Ha sido muy agresivo o qué? Eh... Bueno, no, me han venido dos simplemente Doble ulti ¿Sabes? He jugado... He esquivado todo, prácticamente Todo lo que se puede esquivar Básicamente Si hubiera dado la ulti Quizá podría haber hecho un poco más de intimidad ahí ¿Podemos hacer una gold? ¿Rotas pa' gold? Quiero formar a mi 20 Pobre hombre No tenía éxito, ¿no? Ya soy 20 ¿Eh? Y ahora sí puedo ir ¿Pone citas? Bueno, no creo que podamos hacer más aquí Y si podemos hacer da igual que estés tú o no, ¿sabes? Vamos a la gold ¿Cómo workeo tú? Vamos a hacer esto Bien rico, la verdad, de momento Bien rico Está aquí el Ra Entrale ¡Hostia! ¿Pero qué es esto, tú? No me lo robes, tío No me lo robes, tío Nada, es que va a full W, tío No me lo robes Qué asco de personaje Venga, vamos a acabar con este ya, tú No me lo robes No te voy a acabar con este cobre Si viene esta gente Aquí un Bamana, eh El peligroso lo llama Nooo, están los putos minions ahí, tío ¿Cómo no han entrado? Ay, Diego, estoy pegando el aire Dios No tengo maná, ¿eh? Me ha quitado una buena hostia al reo, ¿eh? Chico Chico de maná, llevo sin baquear a saber cuánto rato Solo he muerto una vez esta partida Me sorprende bastante, ¿eh? Porque he jugado bastante agresivillo Sinceramente ¿Qué me falta, gente? Quizá me pide un Mirding de cooldown, ¿eh? Me voy a pillar Cuando ulteas meter el combo ahí de la muerte Qué malo eres, Aracne, tío Por favor Va 2-6-6 Vamos ganando de 10, pero hay que sentenciar esto, ¿eh? Que no se complique, tú Podemos ir al fire del tirón Blink ulti de Loki, sí, sí lo hacemos Voy TP, voy TP, voy TP Espérate que me haga el red Yo no me espera nadie A ver, nada Este tío el buffo Loki sin nada, ¿eh? Pero cuidado con el Nite de Rana ¿Cómo famea este personaje? ¿Qué? ¿Qué, tío? Me he quedado sin mana ya otra vez, tío Es demencial, tú No se puede jugar sin el otro starter Yo creo que este personaje El 18 está en la más, tío Lo único que Este bicho se tiene que jugar con bucozoto o algo, ¿no? Tío, tío Es que si no Una puto waste de mana constante, tú No sé qué pillar Loki aquí, ¿eh? Ten cuidado, ¿eh? Pueden estar buqueando al lado de medio Bueno, está rata muy grande Cancela, cancela, Bax Hostia, a los que le he pegado tú Una ulti le he quitado el 80% de la vida al pavo, ¿eh? Qué demencial, tío Ulti de 1300, gente Ah, ya sé que debí comprar el game Se me olvidaba Hasta uno de vida ese pavo no ha muerto, tío No te creo, tío Ah, he fallado Está buqueando bien el fan Sí, sí, ya te digo Está jugando bien Ah, sin lag, ¿no? No, sin web Muerta Fuck, se ha muerto ese Oh ¿Cómo lo han matado? ¿Qué cojones? ¿Qué poco se ha curado? Pego duro, tú Qué puta Pego duro, tú Por favor, qué abuso, tío A ver cuánto he hecho yo Dios Mira el daño a la aracne, por favor Por favor, por favor O ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Gracias.